Y hoy mi tío, fuimos montando por su color raro en rumbo a Texas. Nos dos paramos en Santa Fe, enciendo el mundo casi por la mitad. Y tú sabes que fue un día muy caluroso. Llevé a los caballos a su corra, fui a la barra, pedí trago pa' todo. Tres tílias montando, mi cuerpo jugó al cliente. Viendo verano, me quito la barra, me quito la barra con un chuchu. Vaqueros festejan, estando alrededor, con licor y la lana, están preparados. Para el día de pago, es bujo y lamentar. Y tú sabes que fue un día muy caluroso. Llevé a los caballos a su corra, entre las demás. ¿Qué, mamá? 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 ¿Qué, mamá?